Vamos a hablar acerca de lo que tienen que ver las nuevas tecnologías, las redes sociales, estar informados, estar seguros y prevenidos para evitar muchos malos momentos que podemos pasar. Vamos a hablar en el día de hoy acerca de las vacaciones y de las tarjetas de crédito y muy importante tener en cuenta cómo asegurar, por ejemplo, la tarjeta de crédito cuando uno quiere viajar y no pasar un mal momento, con varias situaciones que pueden suceder hoy en día cuando uno quiere comprar a través de este medio de pago. Pero para eso vamos a hablar con el ingeniero Mario Scrimini, que nos acompaña como todos los martes. Es una visita ya registrada que tiene en su agenda el ingeniero. ¿Cómo le va, ingeniero? Buenos días. Hola, buen día. Buen día, Luciana. Buen día, amigos. Aquí estamos. ¿Cómo estamos? Muy bien en este nuevo ciclo. Con ganas, me imagino que nos había extrañado. Con ganas, sí, pero como chico cuando va al primer día de clase, ¿viste? Medio que reacio. Bueno, pero el chico por ahí tiene energía para ir el primer día, por lo menos, ¿no? Sí, sí, un poquito, retomar, digamos, la cuestión esta de todos los martes. Pero, por supuesto, estoy feliz porque tengo mucha información para empezar a dar, a comunicar. Bien, perfecto, ingeniero. Hablábamos del tema de las tarjetas de crédito y es muy importante tener en cuenta cuando uno va a salir de vacaciones o cuando quiere hacer compras también, ¿no? Es importante que la tarjeta de crédito también esté protegida. Sí, sobre esto ya hemos hablado mucho. Aplicando el sentido común, digamos, primero, la tarjeta en sí, material, el plástico, bueno, cuidarlo bien, no entregarle a cualquiera, fijarse bien si uno va a comprar de manera real, digamos, en el negocio, fijarse bien dónde le pasan la tarjeta, en el posne, qué es, qué es lo que firma también, porque por ahí firma varios, ha salido mal el ticket, vuelve a firmar el ticket, no, pero para, romperme este otro ticket, eso sería de manera real. Y en cuarto, a lo virtual también, tener muy en cuenta, digamos, porque ahora hablábamos en el programa anterior, o hace dos, tres programas, de que veníamos hablando del candadito verde que decíamos con Daniel, que bueno, por lo menos ya tenemos las direcciones seguras, la HTTPS, S de seguridad, que bueno, si veíamos el candadito verde, listo. Era todo seguro. Tirémonos de cabeza y ahora ya no. Ahora ya no porque se clona, se hace un pishing de la página, a lo mejor simplemente se cambia el logo o se agrega una zeta, una letra, se cambia de lugar, se clona esa página, se le pone el candadito verde, falso, por supuesto. Entonces, en ese sentido, ¿qué decimos? Ir hacia la dirección de la web de la empresa o del comercio que uno está por comprar y ver si coinciden, digamos, las direcciones. Y si no, también fijarse si ahí en la oferta hay direcciones, direcciones físicas, celulares, teléfonos, para que uno se comunique antes de hacer la compra. O sea, antes de hacer una compra hay que, digamos, analizar también la compra. O sea, no es cuestión de ir, bueno, me gusta esto, paso la tarjeta, lo compro. No, hay que hacer ciertos análisis también. Por supuesto. Y, bueno, hay varias alternativas hoy en día. Ha salido una nueva, digamos, nueva entre comillas. Pasa que ya estaba propuesta por los bancos, casi la mayoría de los bancos la tienen, que es una tarjeta adiccional, entre comillas, virtual, digamos, la tarjeta, y uno de, no es la tarjeta real, oficial de uno, original. Es una tarjeta virtual prepago, digamos, como prepago, y uno dice, bueno, me voy de vacaciones, le cargo X cantidad de pesos. Total, si me hackean, la pierdo, entre comillas, no hay problema porque pierdo ese dinero nada más. Y, este, se puede volver a sacar la misma tarjeta y el banco lo vuelve a habilitar y vuelve a cargar. O, por otro lado, si me quedo sin dinero en esa tarjeta, entro en la web del banco, obviamente, en una computadora segura, todo, y hago una carga de nuevo a esa tarjeta. Pero no la estoy exponiendo a mi tarjeta original, digamos, donde tengo muchas cuestiones que haya hecho de compra, compromiso y todo eso, y ahí viene todo el problemita para sacar una nueva tarjeta, etcétera, etcétera. Esta es una tarjeta temporal, sería. Temporal, claro, claro, virtual, digamos, donde uno, este, no hay problema, no por eso tampoco nos vamos a descuidar. Pero, digo, sería otra cuestión buena para prevenir, digamos, si nos roban las tarjetas o nos clonan o nos hackean. Además, para cuidar los gastos también, ¿no? Tengo este monto y no gasto más. Exactamente. Es una buena manera, digamos, de cuidar los gastos. Y la otra alternativa sería de pagar con Paypal, ¿viste? A través de la tarjeta. Paypal es una de las empresas más seguras. Lo que pasa, hay un problemita ahí que no todos los comercios que uno hace las compras trabajan con tarjetas de crédito o de débito. Además, si es que ha sucedido algo, tiene una protección al comprador Paypal que le da 20 días. Si, por ejemplo, no le ha llegado el producto y el comprador habla con Paypal y le dice, mira, no me ha llegado el producto o no es lo que yo quiero, quiero que me lo devuelvan, me hagan el cambio. Entonces, Paypal ya entra, ya se mete ahí a trabajar, digamos, y luego de todo, entre el nexo que ha habido entre el comprador y el vendedor, Paypal decide qué hacer si... Bueno, como Mercado Libre que tiene, digamos... Tiene un intermediario. Lo que indicamos también, obviamente, los compradores, pero Paypal es un poquito más seguro, dicen así. Bien, se habla de tarjeta de crédito, pero también la gente opera mucho hoy en día con tarjeta de débito. También hay que tener ciertos cuidados. Sí, de débito sí, porque, bueno, ahí no hay posibilidad, digamos, de hacer una tarjeta... Alternativa. Alternativa, como decíamos recién. Ahí va directamente, entran en débito y entran en todas las cuentas, y es muy probable que estaría asociada, digamos, esta tarjeta de débito a la cuenta con los CBU del banco y todo eso, y hay, digamos, alguna posibilidad de entrar en el home banking por ahí y empezar a manejar las cuentas. Un peligro importante. Un peligro importante. Bien, y se habla, digamos, de la clonación de tarjetas mucho en la Argentina o en otros países. ¿Cuál es la estadística, ingeniero? Bueno, aquí en Latinoamérica sí, sí hay bastante clonación. Lo que yo he escuchado mucho es que en Brasil se está dando en la mayoría, y sobre todo en los turistas argentinos. ¿Por qué en los turistas argentinos? Porque van a hacer las compras y regresan al país de Argentina. Entonces, después hay un problemita para empezar a buscar allá en Brasil. A los brasileros no les duplica, les hackean nada la cuestión de la tarjeta. Aprovechan, digamos, que están lejos. A los turistas que están lejos, sí, sí. Había una persona también que venía de México y me decía que había pasado por Brasil. Llegó a Argentina, después fue a México, y en México se encontró con un gasto abultado realizado en Brasil. Bueno, pero me imagino que uno tiene que tener la prevención. Bueno, en esto de ver la tarjeta, estuvo en Mar del Plata recién un colega, un amigo mío que es médico, ya le había advertido yo, y me empezó a llamar y me dice, mira, yo andaba por Mar del Plata, paseando, me conecté en un Wi-Fi gratis, bajé una aplicacióncita, que eso es lo que vamos a hablar ahí también, de que regalaban entradas para ir a ver una obra de teatro. Me empezó a funcionar mal, me dice el celular, se me trababa, me dice, no me dejaba mandar más. Entonces, lo primero que tienes que hacer, le digo, bajar esa aplicación, deshabilitarla de esa aplicación, deshabilitar el punto de Wi-Fi gratis que te has conectado, y por favor, no te conectes más. Nunca más. No, uno seguro, buscar, porque él andaba por, se ha sentado, ahí le digo, no sé, dónde será, en la confitería, y bueno, uno ve ahí y dice, confitería está, Wi-Fi gratis, pongo la clave y pone. Además, hoy en día creo que no, es un atractivo también para la gente que figure Wi-Fi en una confitería o en un restaurante y demás, la gente busca que haya Wi-Fi. Sí, yo creo que la mayoría, diría, me atrevo a decir en la estética, el 90% del servicio, del valor agregado de todos los bares, restaurantes, hoteles, casas, tienen Wi-Fi abierto y gratis. Lo tienen. Por eso tenemos que tener mucha precaución y prevención. Yo no aconsejo, si no es algo seguro, mira, hasta dentro del mismo hotel se ha detectado, en otros países, por ejemplo, le han hackeado las llaves electrónicas a un hotel de 10 estrellas. De suma seguridad. De turismo internacional. Le han hackeado, te imaginas vos, las llaves de las habitaciones eléctricas, las tarjetas, ellos iban los hackees, entraban de manera real, les robaban el equipaje, ¿qué ha hecho el hotel? Ha vuelto a poner cerradura con llaves y ahora vive feliz. Claro. Volver a lo de antes, por ahí quizás algunas veces es mejor y más seguro, Bueno, hemos dicho que la información sensible, top sensible, del Pentágono se maneja en máquina de escribir. La única manera que esa información salga de ahí es que alguien la haya robado un papel, pero después no se la puede hackear nada. Ellos han vuelto a la era de Gutenberg. Claro, a la máquina de escribir. Y hablando de eso, de las entradas, también eso es atractivo para la gente, para los turistas, cuando te dicen, bueno, te regalamos entradas para un teatro, para la obra o para el cine y demás, son ofertas como tentadoras. Sí, esto se está dando viral, digamos, por Facebook y por WhatsApp. Y uno lo que hace, claro, como ve, a ver, se han estado regalando, voy directamente, en total no hay problema, se han estado regalando entradas para la Salamanca, que hoy culmina en la ciudad de La Banda, el Guarzo y Bandai, que gracias a Dios... Me imagino que alguna noche... Hoy, hoy, hoy. Hoy va a ir, hoy va a ir. Hoy me voy a llegar, así que... Bien, perfecto. He visto que regala, pero está bien, voy a la página de la municipalidad o del intendente, Pablo Mirolo, y bueno, me fijo bien y sí, ahí puedo, digamos, ir al sorteo ese, confiable. Es algo confiable, claro. Sí, además tiene un anexo, una segunda parte esto del regalo de las entradas. Porque te dice, te hace unas preguntas, primero te dice, mirá, hay 500 entradas que están regalando, pero quedan 200, 300 ya se han dado. Y vos ves los comentarios y apareces, eh, gracias por las entradas, todo trucho esos comentarios, con fotito inclusive. Bueno, esas 200 vos, para poder ir al sorteo que te van a regalar, digamos, y te hacen varias preguntas donde dice, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu documento? ¿Dónde vives? ¿Celular? Todos los datos. Todos los datos. Y después, al último de haber cargado todo eso, ya te damos la entrada, ya te la pasamos la entrada a este link. Pero primero, compartir con tus amigos. La viralizan de esa manera. Claro. Ojo, las empresas que aparecen, Dinelandia, que son todas estas empresas famosas, porque ponen empresas famosas, no tienen nada que ver con esto. Y lo que están atrás de esto son, que ellos al viralizar esto, luego ese link, al último, ahí finaliza toda la ciberestafa, te aparece oferta de, no sé, cualquier cosa. Entonces ellos después le cobran a esa última empresa que le ofrece ropa de deporte. No sé si te ha pasado que vos aguantas una cosa y después te ha perdido. Y le trae dos veces, pero si yo estaba en otra cosa. Nada que ver. Estaba leyendo una noticia y me aparece... Y ellos le cobran un porcentaje a la última empresa por haber, digamos, compartido y darles información para la venta, digamos. Así que hay que tener... Y además, digo, ¿no? También sacan información de la persona. Importante. Además, además te sacan información y vos te quedaste con una última página de oferta de cualquier cosa, de prendas de deporte, zapatos, no sé qué, electrodomésticos, y las entradas no aparecen por ningún lado. Claro, es un engaño que hay que tener en cuenta. Mira, sobre todo, digo, ¿no? Cuando las personas viajan, están relajadas, están de vacaciones, por ahí se descuidan un poco, ¿no? Y dicen, bueno, ay, a ver, entradas para el teatro, qué bueno. Bueno, pero por eso yo digo, Luciana, más aún si uno va, digamos, a un centro de conglomerado, digamos, de turistas que te andan... Y los... Tanto los motochores, tanto como los ciberdelincuentes, acuden ahí. Sí, porque saben que el... Nosotros, cuando vamos de vacaciones, bajamos un poco la guardia. Y ellos están atentos ahí a empezar. O a robar, celulares, en la playa, o hackear, o todas estas ciberestafas. Y están ahí a la hora del día, porque uno... Además, si uno está descansando de vacaciones, bueno, si te roban algo, bueno, está bien, sigamos las vacaciones porque no nos vamos a marcar por las vacaciones. Si te roban un celular, un reloj, qué sé yo. Y chao, pasó. Entonces ellos saben que uno baja, digamos, la cuestión de la guardia, y ahí están ellos presentes. Ellos están más atentos que uno, sin duda. No, ellos están haciendo su negocio. Y los consejos, ingeniero, estar atentos, no bajar tanto la guardia, digamos. No, no, los consejos son normales, tampoco para que uno vaya y esté, digamos, sin poder disfrutar las vacaciones. Pero tomar los recaudos que hemos venido hablando siempre, fijarse bien las direcciones, fijarse, digamos, el mensaje cuando uno va en el WhatsApp o en el Facebook, por favor, no lo compartan con los amigos, porque también le están metidos en toda esta cuestión de la ciberestafa, que es una de las condiciones que pone la ciberestafa. Entonces, pasarla tranquilo en lo mejor, para atrás no entra mucho el celular y agarra un libro. Claro, o sea, descansar un poco desde el aparatito ese que estamos prácticamente durante todo el año conectados. Y también, bueno, en cuanto a la tarjeta, hay manera de desactivar la tarjeta. Si uno ve que, es como el celular, si uno le roban la tarjeta o le clonan, la puede desactivar por la web también. Y sí, siempre, por supuesto, tener, digamos, los aparatos al día con la protección del antivirus, de los parches, digamos, del sistema operativo, con una VPN, si es posible, digamos. Es el que hablábamos que van, doble encriptación, van los datos, viajan, y, bueno, cualquiera que quiera hackear choca ahí y, además, no le aparece el servidor nuestro, nuestro IP, todo eso, y no aparece el servidor de esta red virtual, digamos, donde, bueno, los hackers ya no se animan a entrar ahí. Bien, y si, por ejemplo, a un turista le llevan el celular, ¿hay alguna manera de localizarlo hoy en día el celular? Mirá, ellos, digamos, ellos también, estos ciberdelincuentes están a... Ya te voy a comentar ahora de un virus, que es un árbol nuevo que ha aparecido y se llama Anatoa. No he visto, y hace dos semanas ha aparecido, al principio de enero. Bueno, tres semanas. Ellos están, son hackers, digamos, o ciberdelincuentes preparados. Lo primero que hacen es desactivar la georreferencia del celular. Por eso, los nuevos modelos que están saliendo ahora, que hemos hablado de los de una forma más inteligente, ya tienen el firmware, o que sería, en los circuitos del celular, en cuanto se enchufa, digamos, se pone la batería, ya se empieza a georreferencia solo. Más allá que apaguen el teléfono, porque es normal que a uno le roguen el teléfono y automáticamente lo apaguen. Más allá, queda ahí, digamos, georreferenciándose. Bueno, van a encontrar la manera de, ¿cómo se llama?, de cortar esa señal o algo por el estilo. La mejor recomendación aquí es, como hemos hablado con el ENACOM, las empresas están al tanto, al orden del día, denunciar a cada empresa de uno con el IMEI, que es el DNI internacional y único del celular, para que estos delincuentes no los puedan utilizar más que de despertador, digamos, o vender la autoparte, bueno. Claro, pero no van a sacar tanto provecho, digamos, del celular. No, porque no lo van a poder vender como, no se va a poder conectar más el celular en ninguna de las empresas, como se está cumpliendo, digamos, la ley ahora que ha aplicado el ENACOM con las empresas. Todo celular denunciado, con el IMEI, IMEI, no IMEI, IMEI, que es el DNI 15 dígitos, digamos, eso viene ya, cuando se lo fabrica el celular ya se le pone el IMEI, es un DNI internacional. Así que no lo van a poder vender ni hacer nada, por eso están desapareciendo un poco las cuevas de los celulares robados. Qué bien eso, importante. Sí, sí, es importante, es que se ha tenido que tomar esta medida porque era infernal, digamos. El robo de celulares, sí. El robo de celulares, infernal. Ahora ha bajado eso, no obstante, hay algunos que sí lo roban, pero por la cuestión de vender la autoparte, la batería o la parte de la pantalla, pero son unos chorros baratos, digamos. Bien, muy bien, ingeniero. Bueno, muchas gracias. Es importante, bueno, para tener en cuenta todos estos consejos. Sí, y lo que te decía es que ha salido un nuevo malware, que es el Anatova, y se ve que estos hackers o siempre delincuentes conocen el tema y son expertos, porque viene complicado el tema este. Este es un malware, digamos, medio... Un malware, partamos que es un virus inteligente, que se instala en la computadora o en el celular. Este se está instalando en los dispositivos móviles de las computadoras, pero que son servidores de alguna empresa grande. Cuidado, porque se instala, y cada uno de los malware que se instalan en cada una de las empresas tiene diferentes tipos de encriptación. O sea que si uno quiere hacer un antivirus para esto, no lo va a poder detectar. Y en cuanto ve que el servidor de esas redes de la empresa tiene algún sistema de protección, trata, digamos, de esquivarlo y posicionarse ahí. Y están pidiendo de secuestro lo que son 10, no son bitcoins, sino son dash, otro tipo de criptomonedas. Y están pidiendo 10 monedas de estas, que son por 700 dólares cada moneda, 7.000 dólares como mínimo. Con la posibilidad de que si uno no lo puede extraer a ese virus, digamos, de las redes de las empresas, bueno, se está trabajando en eso para ver. Se cree que se ha creado por lado de Asia, algo así, porque ellos no atacan a la parte, alguna zona de Asia y de los países independientes. Bueno, pero en el mundo globalizado llega a todos lados. Claro. Lamentablemente. Sí, nada más que ellos deciden dónde atacar y qué empresas. Quiero decir, esto está saliendo nuevo, se llama Anatoba, se lo ha bautizado así, no sé por qué razón, pero es un virus bastante complicado porque es una encriptación con un algoritmo, Salsa 20 se llama el algoritmo. Ah, todos los nombres. Se lo bautiza así. Pero, digamos, yendo a la tema, bueno, lo que sabemos de estas monedas son, de acuerdo a lo que me han mostrado y he visto, son encriptaciones bastante complicadas. No son fáciles de sacarlo y todavía se está trabajando para ver si se descubre un buen antivirus. Bien, bueno, seguramente cuando esté el antivirus lo vamos a compartir aquí, entonces, ingeniero. Vamos a seguirlo a este mal guaranato a ver cómo se mueve, digamos. Muy bien. Pero tengan precaución, por favor, los empresarios que lo están atacando ellos. Perfecto. Muchas gracias, ingeniero. Como siempre, un placer dialogar, bueno, de todos estos temas de interés general y que la gente tiene que tenerlos en cuenta. Sobre todo apuntando a la prevención, que es importante. Muy bien. Recomendaciones. Muchas gracias. Lo esperamos el próximo martes. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Seguimos. Gracias. Compartíamos los consejos del ingeniero Mario Scrimini, bueno, quien nos hablaba acerca de todo lo que uno tiene que saber hoy en día, bueno, cuando estamos conectados prácticamente todo el día a través de las redes, del WhatsApp, y cuando estamos preparando, por ejemplo, las vacaciones para utilizar el medio de pago como son las tarjetas de crédito, de débito, o para el día a día también con las compras que realizamos, a tener en cuenta y a prestar atención. No hay que ir y desesperarse por comprar cualquier cosa y pasar la tarjeta por cualquier lado, sino que hay que analizar todas estas situaciones.